La gente quiere resolver problemas, yo me conformo con no tener más Prefiero ser feliz a tener la razón, sigo metido en mi corazón No me castigues tú, ya me castiga el corazón, bastante tengo con pedirme perdón Siente mi dolor en este renglón, no saben que lloro cuando baja el telón Solo quiero rapear, los demás doy igual, porque nada es suficiente cuando llego al final Porque nada recompensa cuando lo paso mal, las cuentas no cuadran cuando sumo el total Lo mío no son los puñetazos, lo mío son los párrafos como balazos Siéntalos como golpes bajos, mi terapia, folipolígrafo Lo mío no son los puñetazos, lo mío son los párrafos como balazos Siéntalos como golpes bajos, mi terapia, folipolígrafo Escupo mis mierdas, sé que te gusto cabrón ¿En qué momentos dejé pensar que había opción para la competición? ¿En qué momento creí que seríais capaces de aprender solitos? A lección Todos quieren ser el mejor, yo simplemente me creo bueno Tengo el cerebro enfermo Y el boli lleno de veneno Mi fragancia está en la esencia Y en lo que hago por mí, me sobra paciencia A tomar por culo, no pienso llamar a tu puerta Despierta Cansado de mí mismo, cansado de mi ritmo Día cansadísimo Solo quiero bailar con mis demonios Y antes de irme a dormir A comerte el coño Despierta Mi fragancia está en la esencia Y en lo que hago por mí, me sobra paciencia A tomar por culo, no pienso llamar a tu puerta Despierta Escupo mis mierdas Ya que te gusta, cabrón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Ya que te gusta, cabrón Vuelta Molot rozp Gracias por ver el video.